Sobre las 2 de la tarde en punto del viernes 28 de julio, llegó Omar Castaño a la Registraduría. Algunos de los candidatos al Consejo y su familia lo rodearon en uno de los momentos más esperados de la campaña, del único candidato que avaló su aspiración por medio de la recolección de firmas. Oficializa mi candidatura a la Alcaldía de Marinilla por el grupo significativo de Ciudadanos Marinilla con Futuro, un grupo de seres humanos, profesionales, empresarios, emprendedores que nos acompañan al Consejo, mi familia que es mi mayor respaldo, por lo tanto hicimos el principio del proceso recogiendo las firmas por los barrios y veredas, hablando con la gente, preguntándoles las necesidades, con las organizaciones sociales y de acuerdo a las necesidades verdaderas que se escucharon, tabulamos la información, plan de desarrollo nacional, los objetivos del milenio, el plan de desarrollo municipal que está terminando, plan básico y ordenamiento territorial. Elaboramos un buen plan de gobierno que se acomoda a las verdaderas necesidades del pueblo, donde la comunidad dijo que el primer objetivo, vamos a trabajar fuerte y la propuesta de seguridad ciudadana. El aspirante por el grupo significativo de Ciudadanos Marinilla con Futuro, enfatizó en temas como salud, educación, movilidad y participación ciudadana. Tendrá una lista de aspirantes al Consejo que lo van a respaldar. Solo la lista del Consejo de Marinilla con Futuro. Yo pienso que hoy estamos independientes, no nos avala ningún partido para poder llegar con plena autonomía a generar los cambios que Marinilla necesita. No tenemos ningún partido, vamos a hacer un proceso caminando las calles, en contacto con la gente, dialogando. La sede va a ser la calle, no va a tener ninguna sede, mi sede va a ser la calle, hablando con la gente, dialogando. Todos aquellos marinillas y marinillos que me depositaron la firma, los invito a que lean nuestro programa de gobierno y que podamos llegar a que los marinillos voten a conciencia. Castaño indicó que llegará como candidato hasta el día de las elecciones y espera que la campaña se desarrolle con tranquilidad. Espero que a partir del domingo que inicia oficialmente la campaña podamos respetar. Yo pido respeto de todas las candidaturas para que no sigan, no juguemos sucio, no juguemos con campañas negras. La política decente se debe hacer para que vivamos la verdadera fiesta de la democracia, disfrutarla. En política se pierde o se gana, solo hay esas dos opciones. Y uno debe tratar de terminar ese ciclo y no quedar con enemigos, no quedar con enemistades. Y si se sigue jugando en Marinilla de la manera como hemos venido jugando hasta la fecha, pues vamos a generar heridas donde vamos a acabar con la paz política que venimos desde largas décadas ya disfrutando. Omar Castaño es abogado, ha sido candidato a la alcaldía de Marinilla, se desempeñó como concejal en varias oportunidades y fue secretario del Consejo en los últimos años. Con su experiencia, espera lograr el triunfo el 29 de octubre de 2023, día en que Marinilla elige.